¡Suscríbete al canal! Y no me acuerdo ya de los putos títulos, es que encima de esta franquicia cada juego tiene un título rarísimo, larguísimo y no me acuerdo, creo que es la segunda parte, no me acuerdo. Lo único que quiero decir es que aquí tenemos otro de los juegos difíciles de la saga, bueno difíciles entre comillas, no es ni por asomo tan difícil como el primero, pero sí que sigue siendo un juego pues que aunque no te guste, o juegas con un personaje tirando. El Knights Warrior, Darkstalker, Revenger, sí, vale, Darkstalker. Yo el juego me lo paso con Dimitri, no sé, tampoco, es que no me quiero hacer el juego todo con el lobo, ¿no? Y lo que hago mayormente es encimar a algunos rivales con el puño, salto, puño fuerte o patada, o si no recurro al Hadoken hacia atrás más patada con Dimitri que hace esa paranoia que yo lo llamo el taladro. Que mayormente para algunos personajes sirve perfectamente, de hecho muchos de los personajes entran en ese patrón. Esta es la tercera partida que tengo grabada, pero al final me he decidido quedarme con esta porque es que me gusta, porque en algunos de los combates me lo paso ahí casi casi por los pelillos y digo no, esta, 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 esta. Porque las demás como que cuando la máquina entra tanto en el patrón y no te hace nada y lo único que hace es comerse, 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 comerse el patrón, que no te conviene nada, está quieta y constantemente, pues se me hace como más pesada, más larga de ver. Entonces dije no, mira, de las tres me voy a quedar con esta, porque aunque igual es la que más me lo paso por los pelos, al menos es en la que la máquina pues se esmera un poco más. Ya veis, es que le hago esa mierda y aunque se cubra, la máquina no te pega y estás todo el rato haciendo eso con algunos personajes y se lo come. Y así tenía las otras dos partidas grabadas y no me gustó. Bueno, paso a explicar las cosas que tiene este juego porque tiene muchísimas cosas distintas que no tenía la versión, la versión primera. Aquí ya no contamos solamente de una barra de especial sino que aquí contamos con una barra de nueve especiales. Se van cargando mediante, vamos golpeando y podemos tanto ejecutar magias potenciadas como especiales básicos que tiene el personaje. No os voy a decir todos los especiales básicos que tiene el personaje porque es que aquí os digo que aquí el juego ya pasó a un nivel, pero Dios mío, es que de tener igual un especial o dos especiales por personaje en la anterior entrega, pasaron a tener pues por ejemplo igual cuatro o cinco especiales cada uno, aparte de potenciar, de poder potenciar todos tus ataques mágicos. O sea, todo ataque mágico que tú tengas puede ser potenciado. Entonces digo yo, uff, son demasiado. Yo hay un especial que le hago, me gustaría poder deciros cómo se hace porque realmente yo no sé cómo se hace. Yo lo que hago es dos jaloques hacia adelante más a los dos de puño que es que el Dimitri se lanza hacia el rival bastante lento. De hecho tienes que estar bastante pegadito a él y luego le empieza a morder y luego le mete tres o cuatro patadas. Ese lo hago así. Luego suelo utilizar mucho que es el correr hacia adelante que Dimitri, que no es que corre, sino que es como que se teletransporta. Y hago el Soryuken normal o el potenciado. Muchos de ellos se lo suelen comer. Fijaos, aquí ya me está dando ahí cañita. La tengo casi, me tiene casi muerta. Ahí digo yo, verás tú, ahora me van a matar las espadas. Y recurro al remolino potenciado, que es un arma destructiva, ya os lo digo. Y lo hace más épico ya que, no sé, es que las demás partidas me parecían abogidas. Ahí la máquina entraba todo el rato en el patrón. Y no, digo no, me voy a quedar con esta y ya está. Otra de las cosas que tiene el juego es, que también le incluyeron, aparte de todo lo que he mencionado, es el counter. Nosotros tenemos un counter-attack o algo así, no sé cómo se llama realmente. Que si nosotros estamos cubiertos y nos golpean y nosotros recurrimos a un ataque mágico, es como si... Es que no sé cómo llamarlo, es como si él se quedase bloqueado ese segundo y nuestra magia, ¡pum! Salía ese al instante y la máquina no se puede cubrir. Ya sabéis que en el Darkstalkers nos podemos cubrir en el aire. Y aparte de que la mayoría de los personajes también agarran en el aire. Luego, otra cosa que también le añadieron a este juego, porque mira que a este juego sí que le añadieron un montón de cosas. Y es que una vez que hemos tirado al rival, podemos golpearlos en el suelo. En el caso de... bueno, realmente se hacen para todos iguales. Que es una vez que los hemos tirado al suelo, pulsamos mando para arriba más botón de golpe. En este caso con Dimitri es con patada. Y saltaremos encima de él y lo pisaremos. Esa magia de... ese movimiento de... De pisarlos o golpearlos cuando el rival está en el suelo. También se puede potenciar, que es pulsando arriba más a los dos golpes a la vez. Y de hecho lo haré en algún... si es que no lo he hecho ya, claro. Si el juego lo quiere romper al 100% con Dimitri, es como lo estoy haciendo yo ahora mismo. Es, nos echamos hacia adelante y hacemos orro y ken. Pero ya no voy a recurrir a eso, porque es que... Ya os digo, el juego se hace... Es que la máquina no se cubre por eso, no sé de por qué no se cubre de eso. O sea, tú haces adelante, adelante, teletransporta. Si haces el surro y ken y estás a la altura del rival, porque muchas veces no vas a estar como ha pasado ahí. El lobo se desplaza a la hostia. Pero no te suelen pegar, no te suelen contratar, se lo suelen comer. Y dices, joder, pues es que como que rompes el juego y no... Y en algunas ocasiones lo voy a utilizar, en otras simplemente voy a arriesgar al conveo. A ver si puedo convear para hacer una partida más amena, más entretenida, más arriesgada. Ya que ya os digo que aunque el juego es difícil, entre comillas, es difícil. No es ni por asomo tan difícil como el primero, pero ni por asomo. Se puede hacer y se puede hacer muy fácil. Y Dimitri, con Dimitri lo puedes romper de muchas maneras. Lo puedes romper con el hadoken hacia atrás más patada, que además lo puede hacer en el aire. Lo puedes joder a la máquina también tirando hadokers. Algunos se lo suelen comer. Y luego, pues, haciendo lo que os digo, que es teletransportándonos y recurriendo al sorriuken. Y es así, o sea, el juego... Entonces, claro, la partida que yo tenía... Bueno, de hecho, las dos partidas que yo tenía, aparte de esta... No sé, yo las veía, las veía y decía... Joder, no, tío, no. Mira, prefiero que casi me hayan matado y que los gane con un golpecito de diferencia... A que me ganen. Ahora eso sí, hay que tener cuidado con un personaje del juego que es Morrigan. Morrigan sí que os recomiendo que tiréis del patrón porque Morrigan, aparte de que tiene antiaéreos, Morrigan es una maldita perra y Morrigan no siempre entra en el patrón este que estoy haciendo yo ahora mismo. Y de otra manera tampoco la puedo ganar porque no sé cómo entrarle. Es el único personaje del juego que realmente me toca mucho los cojones. Porque es que le da por flipar y no te entra. A veces te entra, otras veces no te entra. Ahí no me ha salido el gancho. Si la pillamos bien y solo le damos dos hits de los tres del taladro, le podemos golpear después. Y no me ha salido, pero bueno. Ya veréis que aquí me va a pegar la paliza padre. O si no, también podemos lanzarle todo el rato las magias. Ese es el otro patrón y a no ser que pase justo por encima de ella, se lo suele comer. Pero vamos, yo ya os digo que juego así a lo random porque el juego tampoco requiere demasiada habilidad ni patrones. Simplemente yo creo que lo bonito que tiene esta saga, sin duda alguna, es que es muy, muy, muy jugable. Su jugabilidad está muy bien hecha y que podemos hacer muchas variaciones y divertirnos. Mira, ahí se ha dividido en dos. Aquí me puede hasta reventar la desgraciada, en serio. De hecho creo que este combate me lo gana. A mí me voy a hacer un cigarrito. Y digo, bueno, pues voy a subir la partida que aunque es la que peor paso, pero también enseño distintas formas de... De conseguir pasarte a los enemigos y no siempre recurrir, por ejemplo, a un patrón fijo. A ver, si es un jugo que no queda más huevos que recurrir al patrón fijo, pues hay que hacerlo. Porque no es que no puedas recurrir a otra cosa más. Es que aunque tú recurras a otra cosa más, si no es algo que la máquina conciba como que se lo tiene que comer. Que es algo que lo tiene así en su programación, que no se va a cubrir de eso. La máquina no es... es que te va a contraatacar. O sea, es que por ejemplo, si yo la asunto a un Hadouken y la máquina no se lo va a comer porque no tiene ese patrón. Es que va a saltar y me va a golpear. Fijaos, mira ahí. Ella y yo. ¿Quién morirá? Ella. Fijaos, es que es más épico que esto. No hay, tío. O sea, yo sin vida, o sea, con que me toque una magia ya me mata. Y... Y no, o sea... Yo que digo, no, este me tengo que quedar con esta partida fijo. Porque es que es la que... En la que peor me lo paso. Porque ya os digo, porque recurro a patrones, pero no siempre. Contra este sí hay que hacer el patrón este de aquí. Porque si no le haces el patrón a este, este tío cuerpo a cuerpo nos va a violar fijo. ¿Se puede encimar? Sí, se le puede encimar. Pero hay que tener cuidado porque el tío este tiene unas magias que son una pasada. Mira, fijaos, si es que ocupan toda la pantalla la magia. Esa magia que acaba de hacer de los rayos ocupa toda la pantalla. Aparte de que ocupa toda la pantalla, da varios golpes. Y luego aparte de eso, también tiene otra más que es un Sorruken que hace... Con un... Son como demonios o no sé qué mierda que le salen en la espalda. Que es un tío de fuego que te pega un Sorruken con la espada y ocupa todo el rango. O sea, va de abajo hasta arriba del todo. Sale incluso hasta de la... Vaya lagazo que me ha metido ahí. Sale incluso hasta de la pantalla, la espada. No te digo más. Entonces, aquí sí, contra algunos personajes no nos quedan más cojones que recurrir a patrón. Porque si no, la máquina nos machaca. Mira, ahí me ha metido especial suyo. Y eso, y ya os digo, contra esto, dejados de chorradillas y recurrir a esto. Porque si no, si tenéis especiales que yo a veces no lo hago, recurrir al especial también. Porque el especial da muchos más hits y no te deja vendido. Ahí este. Y encima, aparte de que no te deja vendido, da muchísimos más golpes. Y encima podemos continuar golpeando. También quiero decir que me encanta cómo están dibujados los personajes en este juego. Sobre todo en las fotos de atrás. Quizás Dimitri, pues, falla un poquito lo que es el diseño de Dimitri. No sé... Las primeras veces que nosotros vimos este juego pensábamos que llevaban pijamas, ¿sabes? Les digo yo, joder. Ese traje ahí tan ajustado, tan apretado. Donde sí que me gustó muchísimo Dimitri. Y para mí es el mejor Dimitri que he visto hasta la fecha. Es en el SNK vs. Capcom Chao. No sé, es una pasada. Es súper grande. O sea, es que aquí Dimitri no es mucho más alto que los Raptors, por ejemplo. Ni que los Raptors ni que ninguno. O sea, tiene prácticamente la misma estatura que todos los demás. Ahora bien, en el Capcom vs. SNK el tío es grande. Pero grande que te cagas con una atmósfera oscura. Y si no es el personaje con más animaciones de ese juego. Igual me estoy quedando corto, en serio. Tiene un montón de animaciones. Porque igual la gente dirá, bueno, es que hay un personaje que tiene muchas animaciones que es Hugo. Pero es que Hugo es que se nota enseguida a Leguas que está cogido de la versión del tercer Strikers. Y simplemente le han cambiado los píxeles de color. ¿Veis ahí que lo he pisado? A Lord Raptor yo lo que hago, ya veis, es encimarle. Encimarle constantemente porque Lord Raptor tarda muchísimo en levantarse. Después de que lo tiramos al suelo, tarda muchísimo en levantarse. Eso sí, calcular bien la distancia para poder entrarle bien. Bueno, nos llegamos a Rikuo. A Rikuo es, aparte de lo que os dije de Morrigan. Es otro personaje que tenemos que tirar de un patrón. Que bueno, no sé si se llama un patrón o no. Yo lo que hago es, me quedo agachado en la esquina y cuando se acerca patada fuerte. Y cuando lo tengo a distancia, pues le hago las bolas. Porque a este personaje no se le puede saltar. No se le puede saltar y aunque ya veis, le he hecho ya la bola ahí. El cabrón viene, salta, me la esquiva y encima de que me la esquiva, me hace un agarre. Y de hecho, el personaje de este cabrón va a venir casi siempre a agarraros. Y ya veis que me lo tiene casi jodido. Que es un cabrón. Este tío, en serio, os lo digo, es un cabrón. Quizás es el único que, tanto en esta partida como en las otras dos, que sí que me lo gano por los pelillos. Pero también era el único. Porque ya os digo que los demás, a no ser que se pongan un poquito tontos y que no suelen hacerlo. Suelen entrar en los patrones. Y quizás los, tanto Riku como el robot Uthil, el Uthil, o como se llama ese, quizás son los únicos que se te puedan poner un poquito tontos. Ya que a esos no les he sacado un patrón. A este de aquí lo que le hago es esto, patada baja y lanzarle a Haddockers. Y al Uthil lo que hago es lo mismo que le hice en el primer Darkstalkers, pues encimarle a tope. Y a tope por culo, muchacho. O sea, no es un patrón 100% fiable. No es que se lo, pero vamos, que con Dimitri con lo que llega a su patada baja, se puede hacer. Ahora viene el robocito. Que es bastante, para mí, es más complicado incluso que en el Darkstalkers uno con el lobo. Porque este aquí sí que abro, sí que recurre a... Es que no es que recurra, es que sí que te hace mucho el antiaero agachado. Pero bueno, que si le decimamos bien, tiene el mismo patrón. Lo que eso sí, aquí hay que tener cuidado. Eso, que tiene esa magia nueva que le han puesto, que no sé qué mierdas. Es que cuando se está cubierto, nos lanza el escudo este. Bueno, la barrera esa de cristal que tiene. Mira, ahí me va a pegar. ¡Pah! ¡Uy! Mira, pero me va a ganar este combate, fijo. Yo me acuerdo que sí. Ah, no, mira, le he ganado yo. Le estamos golpeando y el tío lanza la barrera esa, el espejo ese, hacia ti. ¡Pah! Te empuja y encima te deja desprotegido y te puede pegar. Pero vamos, que... Le podemos ahí... Atacar con todas las magias que tiene Dimitri, que son muy buenas. Aquí cuidado con esta, porque si no le entra, ya veis que el cabrón no se lo piensa. Sale corriendo y nos golpea. Eso sí, ya os lo he dicho antes, el cabrón recurre mucho al antiaéreo. Y como lo he dicho, me parece más complicado incluso que en el Darkstalk es uno. Pero solamente este. Porque los demás, para mí en el Darkstalk es uno, son todos más cabrones. Ahí ya me tiene. Es que ahí ya me tiene. Si es que no os recomiendo hacer lo del taladro contra Ursi, sino que es encimarle. Y si le hacéis el taladro, hacerlo con especial, porque si no, la máquina os va a reventar. O sea, es que ni se lo piensa. Y luego es que, es que ya os digo, es un cabrón, porque el puto robot este, ahí le he hecho el potenciado, ¿veis? Le da por... O sea, si le encimamos bien, le encimamos bien con buena distancia, le podemos joder. Porque él siempre va a contraatacar o con un antiaéreo o rara vez te va a hacer el antiaéreo de verdad. Que es el que pega diagonal hacia arriba. Mayormente suele pegar hacia abajo. O entonces ahí, si nosotros empalmamos bien el combo, lo vamos a matar fijo. Pero eso sí, nos puede costar. Y bueno, ya nos viene ya el combate final, que es contra el mismo jefe final que nos salía en el primer Dark Stalker. Pero vamos, que ni comparación, vamos. A esta incluso hasta se le puede saltar. Al otro ni se le podía saltar. Y lo que hago es encimarle. Encimarle todo el rato, no le voy a dejar respirar nada. Oye, como le deje respirar, el cabrón se me vuelve parulete, se me vuelve loquito. Me dice, uy, mira, qué chico, te voy a comer el chochete. Y me empieza a atacar por todos lados, ¿sabes? Y digo, no, no, lo encimamos y que coma por donde tiene que comer, por hijo de puta. Venganza de lo que me hacía en el primer Dark Stalker. Que me ganó los dos, que les tuve que ganar los dos ron por tiempo. Pues en esta me he vengado, mamá, jódete. Luego tengo otros ya pasados. Vaya que claro, no me sé los nombres. Uno lo tengo pasado con el lobo, que ese ya estaba subido en el canal. Luego tengo otro que he dicho, va, ¿con quién me lo paso? No me lo quiero pasar con personajes que estoy acostumbrado a jugar. Quiero jugarlo con uno que no estoy acostumbrado a jugarlo, pero que siempre me ha gustado su diseño. Y es con Víctor, el Frankenstein. Y me lo he hecho el juego. La verdad que me ha gustado mucho jugar con él. Y me he hecho varias partidas, porque ese juego tiene como una especie de personaje oculto, o eso creo yo. Porque cuando me lo pasé con Dimitri, me salía, al final, me salía Lilith. Me lo pasé con Morrigan, me salía Lilith. Me lo pasé con John Tyburn, o sea, Galon, el lobo, me salía Lilith. Me lo pasé con Felicia y me salía Lilith. Me lo he pasado seis veces, sin exagerar, con el Frankenstein y no me sale Lilith. Digo yo, uy, ¿qué pasa? Es que solamente le sale a algunos personajes. No lo sé, eso no lo he averiguado. Pero si es así, pues tampoco importa, ¿no? Porque es un combate extra, el final va a salir igual. Y si os sale, pues es lo mismo, es enzimarles. En esos juegos es enzimarles, porque son más sencillos. Mucho más sencillos que estos. Digo, pa, a tope, ahí, ahí. A tomar por culo, pues... Knights Warriors Darkestalk Revenger, pasado con un crédito. En su nivel de dificultad por defecto. Con Dimitri, es más fácil que el primero. Pero también es más difícil que los otros tres. Son tres o cuatro más, no sé, es que no sé, no me acuerdo. Creo que son cuatro más o algo así, no lo sé. Tres o cuatro más juegos es mucho más difícil que esos otros. Eso sí, se puede hacer. Se puede hacer, ya habéis visto que... Sin usar patrones, sí, igual lo he pasado mal en algún que otro combate. Pero vamos, que incluso aún sin patrones y encimando un poco. Y cambiando un poquito lo que es para hacer más divertida la partida. Te lo puedes hacer, yo me lo he hecho. Y si yo me lo he hecho, tú también te lo puedes hacer. Y todo el mundo se lo puede hacer. Simplemente es tener ganas y querer probar. Y os recomiendo los juegos porque es que... Para mí son una gozada muchos de los juegos de lucha que se quedan olvidados. Y es una lástima porque me parecen sagas y franquicias que... Que Capcom debería de retomar, como muchos que ha dejado en el tintero. Y nada, pues a la espera de saber si Capcom le da por lanzar algún que otro juego. Y deja de lanzar ya estos juegos clásicos recopilatorios para las nuevas consolas. Porque es que... No, yo no quiero esto de nuevo en una nueva consola. Yo lo que quiero es este juego de nuevo hecho. Con la generación actual, con personajes nuevos, si es que da el caso de tener personajes nuevos, en un juego nuevo. Como han hecho con el Street Fighter 4 y como han hecho con el Marvel vs Capcom 3. Eso es lo que yo busco. Pero bueno, si hasta la fecha, según dicen, Ono ha dicho que seguramente recoja algún Darkstalk y si lo haga. Lo único que ha hecho es Darkstalk Resurrection, creo que es el último que ha salido. Que es un recopilatorio de todos los juegos de Darkstalk en uno, si no recuerdo mal. Sí, les han puesto los mismos dibujos que le pusieron al Street Fighter 3D Strike para las nuevas consolas. Pero, nada más. Y yo, desgraciadamente, eso no me gusta. O sea, no es que no me guste, es que... Me estás dando un juego de 1997. O sea, en el 2015. Coño, hazme un juego nuevo. Deja ya de... Que no digo que no saques recopilatorios y los sigas vendiendo. Si la gente le sigue gustando. Pero no sé. Yo prefiero, por ejemplo, sacarte un juego nuevo de Darkstalkers. Hecho de nuevo. Y añadirte como extra un clásico. Por ejemplo, te añado el primero clásico. Hago el Darkstalkers nuevo y te añado el clásico para que juegues. Hago el Darkstalkers nuevo, segunda parte. Y te añado otro Darkstalkers. Y así podían hacerlo. Nada, bueno gente. Que yo no me enrollo más. Que esto ya se acaba. Muchísimas gracias por seguirnos. Si os ha gustado, comentad, compartid, suscribiros, like, dislike. Y nos vemos en otro juego de lucha para el canal. Chao, chao, gente. Gracias. Chao. 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 Chao.